A la serie Ramírez, soy mamá de José Alberto Ruiz Ramírez y lo único que yo pido es seguridad para mi hijo. Mi hijo ahorita está bloqueado, él no sabe qué, lo único que sabe es lo que pasó en ese momento. Pero ahorita nosotros como papás sí sentimos temor, la verdad. Y queremos más que nada protección. No pedimos otra cosa más que protección para él. Ahorita platicaba precisamente con el director de la policía, ¿qué le dijo en este sentido? Pues él se portó muy bien, ahorita nos dio la atención bien, dice que va a platicar con él, me lo va a canalizar a psicología. Y dice que no lo van a dejar, pero aquí lo importante es que él siga trabajando. O sea, nosotros decíamos que sí era conveniente que siguiera trabajando. Y dice que sí, es lo mejor, porque si él está en casa, no, dice no va a hacer nada. ¿Cuánto tiempo tenía en la corporación y cuántos años tiene? Mi hijo tiene 21 años y va a cumplir 3 años de estar en la corporación. ¿Cómo se siente él? ¿Cómo les dice? ¿Él quiere regresar a trabajar? Sí, le gusta su trabajo y él quiere seguir trabajando. Incluso ahorita está trabajando allá. ¿Ustedes lo apoyan? Sí, sí, en todo, en todo, al 100, porque nosotros me decía, mucha gente dice, dile que ya no vaya, sácalo, esto, no, es su decisión de él. Y si él, este, yo no puedo explicarle su gusto. Entonces él ahorita ya está trabajando y lo más que sí lo veo distante, sí, pensativo. Y yo le digo, este, más que nada lo único que quiero es seguridad. ¿En qué momento se entera usted de la agresión y de que su hijo salió y le salió de esa agresión? Este, él le habla a su papá, como a las, como unos 15 para las 8 más o menos, y le habla a su papá y le dice, papá, este, venga por mí. Dice, ¿qué pasó? Dice, hubo una balacera. Y le dice, ¿dónde estás? En tal parte, ya le dio la dirección. Y le dice, este, lo que pasa que hay dos muertos. Dice, ¿quién es Aarón? Aarón era su íntimo amigo. Y, y este, y ya su papá va por él, pero yo en ese momento no estoy, sino que después me llama por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Que balacera a Aarón, parece que está muerto. Y le digo, pero mi hijo, ¿cómo está? Mi hijo, le decía yo, mi hijo. Dice, en las noticias dice que hay dos muertos y un herido. Digo, ¿y cuál es mi hijo? Incluso hubo mucha distorsión porque decían que José Alberto Aarón estaba muerto, que es mi hijo. Entonces, este, le dije, no, no puede ser. Y agarro un taxi y me voy a seguirlo a él. Y, este, y le digo, ¿dónde está mi hijo? No me dieron razón hasta que se acabó todo, todo, todo. Y me dicen, su hijo no está aquí. No es de los que están, este, ya fallecidos, dice, pero su hijo lo llevaron a declarar. Y agarramos y nos vamos a donde él está declarando. Salimos de ahí como a las, ¿qué serían dos y media? Tres de la mañana. Y yo veo a mi hijo oído y le digo, ¿qué pasó? Y yo, dice, mataron a Aarón. Y a otra persona. ¿Qué era Aarón para él, para su hijo? ¿Qué representaba? Como su hermano. ¿Lo conoció aquí en la corporación? ¿Qué, qué tanta relación tenía? Mucha convivencia. Y se imitaban cosas, se imitaban cachuchas, tatuajes. Este, comían juntos. Se tomaban sus caribes, sus cervezas, este, no sé. Aarón era para él como un hermano. ¿Su hijo vino aquí al homenaje? Sí, aquí está. Ahorita ya se fue a trabajar, que va a seguir continuando. Ahorita va a trabajar y ya, de aquí para adelante. Este, sí está muy dolido, le digo. Y nosotros estamos, este, ahora sí que, con mucho miedo. Más que nada. ¿Qué le dice a él? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué esa situación? Ellos no, no, ellos no dicen, este, no tenían enemigos. Ellos no tenían, ellos no creen que haya sido para ellos. Ojalá, él dice, ojalá haya sido una equivocación. Pero, como se equivocaron, de que Mico estaba muerto. Y, y él está tranquilo. O sea, él dice, yo no vi nada, porque en realidad no vio nada. Él lo único que hizo, cuando escuchó las detonaciones, se agacha en su lugar. Y, y ahí fue donde se quedó. Él ya no se movió. Fue todo. ¿No le pasó nada físicamente? Bendito Dios, no. No, nada, no le pasó nada. Él está, lo único que está es con el temor, pero está bloqueado. O sea, no cree que, que se haya ganido sus compañeros. Como madre, ¿qué siente, este, ante esta situación? Es un elemento de, de policía. Usted lo, lo apoya, pero ¿qué siente? ¿Cuál es su sentido? A partir de ahora. Ideal. A una, a una, esta, ahorita, yo, este, me da mucho gusto que esté sirviendo. Aunque mucha gente lo critiqué, pero, hmm, me da gusto que él sirva al pueblo. Pero, al verlo a él contento, nosotros como papás tenemos que apoyarlo y lo apoyamos. ¿Sí? Porque estamos al pendiente de él. Va, estamos con él. Bien, estamos con él. Entonces, este, ahorita no tengo palabras porque nos duele lo que les pasó a sus compañeros. Sí nos duele muchísimo. Pero, ahorita tengo que pensar en él. ¿Sí? Porque está vivo. Y yo lo único que quiero es, este, le vuelvo a repetir. A lo mejor los voy a cansar, pero es seguridad. Porque él no se va a salir. Él quiere seguir en esto y él lo escogió. Bueno, entonces, este, sí quiero seguridad para él. Y ya nos dijeron, este, que lo van a hacer. Espero. Espero que sí y que él siga y que dure, pues, muchos años. ¿Desde cuándo él tenía la intención de entrar aquí en la cultura? Pues, tenía como unos 12 años, 12 años más o menos. Y le decían que qué iba a hacer y él decía que policía. Y no la creía porque él era futbolista. Él jugaba futbol, llegó hasta tercera división de futbol. Y, este, ya no lo, ya no quiso. Y ya dijo, me meto lo de la policía. Ocho meses de academia, apoyándolo nosotros. Vamos, venimos, su ropa temprano, esto, lo otro. Y, este, y hasta ahorita, pues, aquí está. Es soltero. Sí, es soltero. Sí. Él es el...